Hola, hola amigos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien en sus casas. Recuerden no salir a menos que sea sumamente necesario para que así entre todos podamos hacer disminuir la cuarentena y la pandemia. Ahora bien, seguramente ya vieron la primera parte sobre este video y si no, pueden buscarla en nuestro canal de YouTube, Empotv. Algunos de ustedes han escuchado alguna canción y piensan, ¿esta canción me suena? Siento que la he escuchado en otro lado. Y puede que sí sea cierto. Por eso hoy les traemos este video en donde los DJs han tomado ideas ya hechas por otros artistas en algo conocido como Unsampleo. 1. Track. Alesso, featuring Roy English. Cool. 2015. Canción original. Kylie Minogue. Get Out Of My Way. 2010. 2. Track. Dylan Francis and DJ Snake. Get Low. 2014. Canción original. Orchester National of Arts. Aloe, 1997. 3. Track. Tiesto and the Chain Smokers. Split. 2015. 4. Track. Major Lazer and Sean Paul. Come on to me. 2014. Canción original. Willy Colón and Héctor Lavoie. La Murga. 1970. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. 5. Track. Chitcoats and Criss Cross. Amsterdam. Sex. 2016. Come on. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about you and me. Canción original. Salton Peppa. Let's Talk About Sex. 1991. 1991. 6. Porter Robinson. Flickr. 2014. Canción original. DJ Rogers. Watch Out For The Riders. 1973. 7. W&W. Timmy Trumpet and Will Sparks. Featuring Sequenza. Tricky, Tricky. 2019. Tricky, Tricky. Canción original. Rumble. Featuring Dick Rules. Tricky, Tricky. 2005. 8. Track. Dimitri Vegas and Like Mike and Cashmere. Opa. 2018. Canción original. Mickey Seodorakis. Sorbas Dance. 1964. 1964. 9. Track. Matt Soe and Porter Robinson. Easy. 2013. Canción original. Colorblind. Nothing Better. 1993. 1993. 1993. 10. Track. Cheatcoats and Dante Claim. Let Me Hold You. 2016. Canción original. Kevin Little. Turn Me On. 2003. Y hasta aquí el video de hoy, sobrinos. Cuéntenos qué opinan acerca de esta técnica de producción. Compartan el video, suscríbanse y si no lo han hecho, suscríbanse. Nos encontramos en unos días con un nuevo video. Los queremos, lávense las manos y cuídense mucho.